Pensión Bienestar 2023 adelantan depósito del primer pago para adultos mayores en el mes de enero. Señores, la fecha, cómo, cuándo y dónde, te recuerdo que a partir del 2 al 3 de enero, la situación va a estar así. Varios de ustedes nos pusieron en la cajita de los comentarios. Oye, Lick, yo tengo tarjeta Banamex, yo tengo tarjeta BBVA, yo tengo tarjeta Banco Azteca, yo tengo tarjeta de Bancomer. La pregunta, Lick, ¿me estarán depositando en esta tarjeta? O si usted ya tramitó la nueva tarjeta del Banco del Bienestar, ahí le estarán depositando $4,800 pesos. Punto número uno, lo que debe de quedar claro, si a usted ya le entregaron su nueva tarjeta de la pensión del Banco del Bienestar, en esa nueva tarjeta le van a depositar los nuevos $4,800 pesos. Es muy importante que usted esté atento o atenta al momento del depósito. Le recuerdo que cuando usted fue a realizar su registro, le debieron de tomar un número telefónico, en este caso un número de celular, porque en ese número de celular el servidor de la nación le va a llamar. El servidor de la nación le hará por enviar un mensaje de texto donde le estará indicando que el proceso de bancarización ha sido realizado y unos días después, en ese mismo teléfono, le estará llegando un mensaje donde ya tenga depositados los $4,800 pesos. Oye, Robert, pero yo perdí mi teléfono. Robert, yo no recuerdo si puse el del celular o puse el de casa. Robert, es que fíjate que me robaron ese número. Robert, no recuerdo qué número dejé. Señor, señora, si usted tiene esas dudas, le invito a que marque el siguiente número telefónico, donde le atenderán de forma rápida y precisa para que usted cambie el número telefónico o pueda certificar, cerciorarse que el número que usted dejó es el correcto. Porque de repente fuimos con la vecina, con el tío, con el hijo y dejamos el número telefónico de este familiar. Pero si usted quiere saber en qué momento preciso le depositaron su monto, yo le invito a que se suscriba al canal. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, aprietele, le sale una campanita. Aprietele a la campanita y póngale donde dice todas. De este lado está el like, de este lado está el me gusta. Señores, les recuerdo que no esperen a que el cajero se trague su tarjeta, porque desafortunadamente no va a saber usted cómo poder realizar esta actividad y poder rescatar su tarjeta. También les recuerdo que no espere a que le roben la tarjeta. ¿Cuál es el procedimiento, Lee? Oye, Robert, es que fíjate que yo no encuentro mi tarjeta. Hace unos días me pusieron en la cajita de los comentarios. Oye, Lee, fíjate que ahora quiero cambiar mi tarjeta, pero no la encuentro. ¿Qué tengo que hacer? Le recuerdo, lo primero que usted debe de conocer es de qué tarjeta estamos hablando. Robert, pero es la del bienestar. No, no, no. Mucha atención. Una cosa es que te depositen el apoyo del bienestar en una tarjeta y otra cosa muy diferente es que tu tarjeta sea del Banco Banamex, del Banco BBVA, del Banco Banorte, del Banco Azteca, de Banco Opel, de Escochabank, etcétera, etcétera. Lo primero que debemos saber es reconocer cómo está nuestra tarjeta y de qué banco pertenece. Por eso, señores, la serie de videos en este canal trata en que usted sepa paso a paso lo que tiene que realizar. Robert, pero la pregunta no nos has dicho cómo nos van a depositar si aún yo al día de hoy que estoy viendo tu video no me han cambiado mi tarjeta a dónde me van a depositar. Señora, no sufre, no sufra. Le van a depositar en la misma tarjeta donde le vienen depositando. ¿Cuándo va a cambiar esta situación? Cuando usted vaya por su nueva tarjeta. Sí, ya le estarán depositando estos cuatro mil ochocientos pesos para adulto mayor en enero, exactamente el tres de enero del dos mil veintitrés. Ahora bien, señores, para aquellas personas que cobran todavía con orden de pago, sí, el documento que se ve obligado a llevar a las oficinas de la Secretaría del Bienestar, a los módulos de atención donde le pagan en efectivo, si usted todavía pertenece a ese rango, tienen que esperar la valoración de la primera letra del apellido, ya que tendrá que estar atento o atenta para verificar el calendario, el día y la hora en que le corresponde ir por sus cuatro mil ochocientos pesos como adulto mayor. Oye, Robert, la verdad es que cada que veo tu información, nunca hablas de la gente con discapacidad. La verdad es que siempre nos tienen rezagados. Para las personas que nos están viendo con alguna discapacidad, le recuerdo que tienen que estar al pendiente para este nuevo aumento. Lo acaba de decir la secretaria Ariadna Montiel Reyes en una entrevista que el aumento llegará para todos los apoyos. Sí, bien pesca, sembrando vida, para las becas, para la pensión de adultos mayores, para las personas con discapacidad, para el apoyo de madres trabajadoras, entre otras. Si usted quiere saber cómo, cuándo, dónde, a qué horas, requisitos originales, copias, teléfonos, correos y la misma ubicación exacta para recoger su depósito, para ir a cambiar su tarjeta y sobre todo no se le olvide bajar la app del bienestar. Es esta nueva aplicación donde es completamente gratis y usted puede checar el saldo todos los días, las veces que usted quiera, sin un solo cargo, sin un solo peso. Eso sí, debe de tener por lo menos internet en su celular o en su computadora. Ahora bien, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta al respecto, es que Robert, no me ha llegado el retroactivo. Es que el ICC, fíjate que a mí no me ha llegado mi tarjeta. Oye, el ICC, me entregaron mi tarjeta, pero todavía no me ha llegado el depósito. Oye, el ICC, fíjate que escucho que la secretaria Ariadna Montiel Reyes ya está yendo a los diferentes estados para las personas con discapacidad, pero aquí en mi estado todavía no llegan. Por ejemplo, en el Estado de México seguimos al día de hoy sin poder obtener alguna información donde el gobernador Alfredo del Mazo Maza dé a conocer su iniciativa, su propuesta de complemento del 50 por ciento para las personas con discapacidad de 30 años cumplidos hasta 64 años con 11 meses. Si ustedes son seguidores del canal, ya tenemos la lista de los 14 estados que sí están dando este apoyo. Y si usted es seguidor de este canal, no me dejará mentir. La secretaria Ariadna Montiel Reyes va a brindar en dos estados retroactivo, unos de 11 mil 200 pesos y otros estados de 16 mil 800 pesos. Por eso le recuerdo y le reitero, si usted no me conoce, soy su servidor y amigo, el licenciado Robert. Yo me encargo de llevar la información actualizada, precisa, concisa, para que usted no se pierda en el intento de poder cobrar su pensión. Llámese de adulto mayor, persona con discapacidad o madre trabajadora. Señores, marquen a este número telefónico si tienen alguna duda al respecto. 800-639-4264. Repito el número telefónico. 800-639-4264. Es el teléfono de la línea del bienestar. Si usted es adulto mayor, marque 1. Si es persona con discapacidad, marque 2. Oye, Robert, ¿y algún número para checar el saldo? Porque ya huele a año nuevo y veo tus videos y dices que inicia el operativo el 2 de enero y van a iniciar la dispersión a partir del 3 de enero. ¿Cómo poder checar el saldo? Apúntale 800-920-00. Mete los 16 dígitos de la tarjeta, el año de nacimiento del titular y listo. Solo te invito a que te suscribas, que me regales un like y nos vemos en un próximo video. Cuídense. Bye.